Y en más datos policíacos de Tuxpan, una persona murió afuera de su casa. Adulto mayor que habría sufrido un infarto fulminante murió afuera de su domicilio ubicado en la colonia Los Artistas de esta localidad. Familiales intentaban trasladarlo a algún hospital, pero al menos dos taxistas se negaron a transportarlo. Reportes policiales refieren que los hechos ocurrieron en las calles Crispín Bautista con Javier Solís y provocó la movilización de cuerpos de seguridad y de emergencia. Los uniformados detallaron que el ahora extinto fue identificado como Rubén Inocencio, de 76 años, y además estaba diagnosticado como hipertenso y otras patologías propias de la edad. Según los informes, el ahora oxiso se encontraba en el interior de su casa cuando de forma repentina comenzó a sentirse mal e incluso se habría desmayado. Fue en ese momento cuando sus familiares intentaron trasladarlo hacia un hospital, pero pues dos taxistas se negaron a llevarlo. Lamentablemente la persona murió afuera de su casa esperando cómo poder trasladarse y pues bueno, así se dieron las cosas aquí en Tuxpan.